Muy buenas noches y bienvenidos al primer informativo de este verano 2019 que además ha sido también el último día lectivo en Cantabria y que comenzamos con la triste noticia del entierro de rafael de la sierra cientos de personas han querido dar un emocionado adiós a este pilar de la política cántabra y lo han hecho desde las 11 de la mañana en la capilla ardiente que se ha instalado en el parlamento regional para despedir al que fue su presidente entre 1999 y 2003 rostros emocionados para dar este último adiós a rafael de la sierra entre ellos el del presidente regional la vicepresidenta de la comunidad también estaban otros miembros de el gobierno de cantabria la presidenta del parlamento hasta ayer mismo junto al obispo de santander y miembros de la política y la sociedad regional y también numerosas personas más anónimas que han querido despedir a este símbolo de cantabria además hoy el ayuntamiento de piélagos municipio en el que nació el regionalista ha decretado un día de luto oficial para hoy mismo y ha guardado un minuto de silencia en su memoria a las 12 del mediodía en el exterior de la casa consistorial dejamos ya esta noticia a un lado y pasamos a hablar de la política regional porque el presidente del parlamento de cantabria el socialista joaquín gómez nombrado la tarde de ayer a propuesta miguel ángel revilla como candidato para la investidura presidente regional en un pleno que se va a celebrar la próxima semana los días 26 y 27 de julio ni pp ni ciudadanos ni box han presentado un candidato alternativo y han anunciado que no van a apoyar la reelección de revilla el psoe ha confirmado su apoyo al líder del prc por el pacto de gobierno firmado el miércoles entre ambos partidos y tiempo para la actualidad de la diócesis porque este domingo se celebra el corpus christi una festividad que en nuestra diócesis va a comenzar a las 11 de la mañana con una eucaristía presidida por el obispo de santander monseñor manuel sánchez monje y la que se espera la participación de numerosos cofrades y además niños que han realizado la primera comunión durante este mismo año junto a un público general este es un momento para celebrar la alianza de christi los hombres y a continuación se va a proceder a celebrar la tradicional procesión que va a partir de la paz de la plaza del obispo eguino y trecu y que recorrerá a las calles somorrostro alfonso octavo calvosotelo la plaza porticada juan de herrera lealtad y de nuevo ahora el recorrido de vuelta un día que también es el día de la caridad el día de caritas y seguimos hablando de caritas diocesana que el sábado celebra su jornada de convivencia en el monasterio de soto irud bajo el lema tu compromiso mejor al mundo comienza a las 10 de la mañana y cuenta con la charla de hilde da en técnico del equipo de inclusión de caritas española bajo el título mirando a las mujeres empujadas a la periferia con los ojos de dios la jornada finaliza a las 3 de la tarde y en ella también habrá espacio para la reflexión del grupo para una eucaristía y para una comida familiar nos trasladamos hasta la universidad internacional menéndez pelayo que sigue marcada por los cursos de economía y medio ambiente uno de los protagonistas de hoy federico bulliolo alto comisionado para la agenda 2030 ha pedido responsabilidad a los grupos políticos para sacar adelante los objetivos de desarrollo sostenible yo creo que lo más importante es que cada uno asuma la parte de responsabilidad que le corresponde que entiendan como te bien decía que no estamos hablando de cosas a corto recorrido sino largo recorrido y que pensemos que aquí no se trata de los objetivos individuales de cada uno sino como trabajamos juntos para que verdaderamente se produzca esta construcción de este nuevo contrato social global y pensando fundamentalmente que las personas son la base fundamental de este desarrollo nos vamos hasta el ayuntamiento de santander porque el alcalde se ha dado a conocer hoy a los 12 concejales que van a formar parte de su equipo de gobierno dos de ellos de ciudadanos dos pesos fuertes van a llevar el peso del gabinete césar día primer tinente de alcalde y responsable de fomento movilidad sostenible y vivienda y carmen ruiz responsable de barrios participación ciudadana y servicios generales y además ahora también servicios técnicos es margarita rojo llevará medio ambiente y víctor gonzález huergo con él será el concejal de economía y desde ciudadanos javier ceruti ejecutará las carteras de urbanismo innovación y contratación y mariales de san juan la de cultura deporte y transparencia muy bien